Hola desde Voces Lectoras, bienvenidas y bienvenidos a la sección Literatura en la Ópera. Hoy traemos la obra Don Giovanni, que fue estrenada en Praga el 29 de octubre de 1787 con el título italiano de Il Dissoluto Punito, Ossia il Don Giovanni, Drama Iocoso in Dueati, con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en italiano escrito por Lorenzo da Ponte, basado en la obra original El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina. Don Giovanni aparece como el número 7 en la lista de las óperas más representadas en todo el mundo y la tercera de Mozart, después de La flauta mágica y Las bodas de Fígaro. En contraposición a la ópera dramática, Don Giovanni mezcla también comedia, melodrama y elementos sobrenaturales. Fue la ópera mozartiana más celebrada durante el siglo del Romanticismo. Mozart la introdujo en su catálogo como ópera bufa, es decir, cómica. Entre los subgéneros de la ópera bufa podemos encontrar la zarzuela, por ejemplo. Mozart dicen que la terminó el día anterior al estreno, aunque también hay quien dice que fue terminada ese mismo día 29. La obra, que fue recibida con gran éxito de crítica y público, como ocurrió a menudo con la obra de Mozart en Praga. Cuenta la leyenda que hasta el famoso Giacomo Casanova estuvo presente en el estreno de la ópera en el Teatro Estatal de Praga, e incluso se llega a decir que intervino directamente en la redacción del libreto, ya que era amigo personal de Lorenzo da Ponte. En fin, esta obra, compuesta a partir del mito de Don Juan, el libertino castigado desde el más allá por sus excesos, constituye uno de los mitos hispanos más internacionales, suscrito por autores tan diversos como Molière, Bayron, Baudelier, Kierkegaard o Eichmann Berman. La partitura exige dobles instrumentos de madera, trompas y trompetas, timbales o bajo continuo, donde se emplean números en la partitura para los recitativos y las usuales cuerdas. El compositor también especificó ocasionales efectos musicales especiales. Originalmente, los actores alternaban entre recitativo, hablado, y áreas, pero en las producciones modernas se suele utilizar el recitativo seco, compuesto por el mismo Mozart, para sustituir el texto hablado. Disfrutado mil y una veces como un simpático fantoche, Don Giovanni no ha dejado de plantear en tiempos recientes nuevas preguntas en torno a su trágico final y a la compleja posición que ocupan realmente sus conquistas femeninas, bien sea como cómplices, víctimas o redentoras. La trama se desarrolla en Sevilla a mediados del siglo XVI y trata de un joven noble, arrogante y sexualmente promiscuo, que insulta y enoja al resto de los personajes del reparto, hasta que al final, Don Giovanni se encuentra con alguien al que no puede matar, golpear, eludir o burlar. Así que animo desde aquí a ustedes a ver o escuchar la ópera Don Giovanni. Muchas gracias y hasta siempre en Voces Lectoras.